Con 12 de remate, con 12 Ya no se ve los 100 metros Ya 1.26 ya le ha pasado Con 1.300 Con 12, fue fácil o no? Fue a rematar Que estrella A ver, ¿qué estás ahora? Ahí viene, ahí viene El Gran Quintero Ahí viene el Gran Quintero En el Quintero 45, 48 En el Poste 6 En el Poste 2 En el Quintero En el Poste 4 58, 30 En el Poste 3 1, 4, 95 En el Poste 2 1, 1, 1, 2, 34 En el Poste 1 1, 1, 17, 69 1, 1, 17, 69 Con 12, 1